El queso, la cuajada, crema y quesillo formaron parte del Festival Interregional Actio Sabor de Mi Pueblo. Ha estado bastante concurrida por parte de la población de Huaco, ha venido a degustar los productos y así mismo se los han adquirido. En esta actividad participaron los pequeños negocios de Celaya Central, Chontales y Huaco. Nos han invitado aquí a Huaco y estamos aquí presentes desde Comalapa, Chontales y la verdad que nos traen hasta gratis para venir a ofertar nuestros productos aquí a las ferias. Dar a conocer los productos que elaboramos para que los compren tanto los nacionales como los extranjeros. Este tipo de ferias son un marketing para los emprendedores de estos departamentos donde le sacan provecho a sus productos. Sí los beneficia porque de esta manera adquirimos ingresos para la familia y salimos adelante. Gracias a Dios, aquí la gente acepta este producto, aquí porque costumbo nuevo, producto nuevo, saludable. Se está tratando de promover el consumo de nuestros productos lácteos que tenemos en nuestra región, pero también apoyar en la promoción de esos productos lácteos. Como parte del Festival Lácteo, el Ministerio de Economía Familiar realizó el quesillo más grande del departamento de Huaco para que las familias degustaran de este platillo rico y famoso. Les informó Alexander Acevedo, TV Noticias.